Hola que tal, saludos sean todos bienvenidos a una nueva entrega de mi canal Luis Peralta TV Pidiéndote el favor de siempre de suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones Para que de esa manera me sigas ayudando con el crecimiento del mismo En el día de hoy, en el día de hoy me encuentro aquí con una persona Yo sé ya que mucha gente han visto maestro su entrevista, su testimonio Estoy aquí con un señor que hablando claramente Quiero que sea una entrevista muy abierta, quiero que sea una entrevista de que su testimonio sea bien claro Porque ya usted pertenece, usted está ya en los caminos de Dios Usted ya es un hombre libre, pero usted en su vida anterior fue un sicario Amén, sí señor Lamentablemente de sus manos murieron casi 20 personas Amén Y tuvo una vida muy turbulenta en la calle, muy sangrienta Pero como ya dije, ya usted le sirve al señor Amén Y vamos a conocer su testimonio de vida Tengo entendido que recibió disparos en su cara Que está vivo por la misericordia de Dios Amén Fue secuestrado Y una vida muy turbulenta que vamos a estar conociendo en el día de hoy Líder, bienvenido Gracias mi hermanito, es un privilegio Y la gloria y la honra sea para Dios que se me da la oportunidad Por la misericordia de Dios, no porque por voluntad de hombre Sino porque Dios te ha placido de que yo testifique y des testimonio verdaderamente Por estas redes Para que el testimonio llegue a aquello Para que entiendan lo que verdaderamente Dios hace con el hombre Porque como dice la palabra de Dios En Lucas 1, versículo 37 Que no hay nada imposible para Dios porque lo hizo conmigo También puede hacerlo con aquello, ¿me entiendes varón? Porque mi vida fue una vida catatrófica Incluso que no tuve ni siquiera niñez Vamos a arrancar desde ahí ¿Cómo fue su niñez? Mi niñez fue terrible porque mi niñez no fue niñez Mi niñez fue con una mente demasiado acelerada, demasiado abierta Porque ya la edad de nueve años Ya yo estaba en la calle Fumaba, hacía cosas Bueno, como usted me dijo casi en un momento y cuatro Que abiertamente me gusta dar mis testimonios abiertamente Y me gusta testificar las cosas como son Porque a veces no sé cómo los hallaría mucha gente Pero la gloria y la honra sea para Dios Yo digo las cosas como me pasaron y tal como me pasó ¿Me doy a entender? Desde la edad de nueve años, príncipe Ya yo fumaba marihuana Ya yo estaba haciendo cosas ilícitas en la calle Ya era un tigre Porque mi mente a la edad de nueve años Era una mente ya de veinte Mi mente era muy acelerada Por eso nunca jugué bola, nunca jugué nada de eso Nunca tuve niñez Porque todo el tiempo fue Porque en aquellos tiempos vivía en Gualey Ya era burro, ya cargaba droga Era burro de los tigres De los tiempos de los ochenta Los tigres eran cuando controlaban en aquellos tiempos Los caballones, los pichones, los moraditos Y esa gente Yo veía la falacia Y veía toda aquella cosa Pero el mundo sicariato En el cual yo me encontré ahí Después de eso ya Cuando yo quería ser ya No quería ser cola, sino cabeza Sí, pero entonces la crianza de su padre y su madre con usted No, porque la crianza de mi madre Mi madre se prostituía, varón Mi madre nunca nos dio eso Ahora, ella se prostituía para darlarnos lo que queríamos Pero nunca tuve ese calor ¿Me entiende? Porque desde que tuve un solo conocimiento Mi mamá se prostituía Que me acuerde Desde que yo tuve el conocimiento Vi a mi mamá en la calle Prostituyéndose Y dormía solo Mi madre incluso A veces hasta me llevaba Donde se prostituía Me llevaba a beber vino piña Y era un Era un caos Era un ascastatro Fue mi hermano ¿Y su padre? Mi padre Mi padre me maltrataba mucho Lo quise Lo quiero Y lo quería Porque se murió Pero él me maltrataba Me maltrataba demasiado Me daba demasiado golpes Incluso que los golpes de mi padre Fue lo que me traumatizaron A nunca cantar A nunca cantarle a la policía A nunca decirle un sí a la policía Sabiendo yo que era un no ¿Me doy a entender lo que te digo? Es decir que cuando la policía me agarraba Me daba muchos golpes ¿Para que usted hablara? Sí, yo nunca canté Porque me volví como ¿Cómo no? Me volví masoquista Con los golpes que me daba mi papá Cuando era menor Entonces ya los golpes No me hacían nada La policía decía Ya él no Lo vamos a matar Él no canta Cuando le quitaba la vida a una persona O cuando hacía un atraco Me agarraban Y como en esos tiempos Si no había evidencia No había sometimiento En los tiempos de los 80 Si no había una evidencia Con qué someterte No te podían someter Entonces yo cambiaba Golpes por libertad Entonces a la edad de 9 años Me topeto con un muchacho ahí Que se fugó de la victoria Y él me dijo Anderson Necesitamos hermanos Y yo le dije Bueno Pues era el que sabe Yo con apenas No tenía 10 años Pero como te digo La mente mía estaba muy acelerada Ya fumaba marihuana Me creía un hombre Fumaba cigarrillo nacional Me acuerdo Y ya mi vida era Me la daba en tigre Me la daba No Ya era un tigre Porque imagínate Una vida que viva un muchachito así Y que la madre no para en su casa Y no le dé calor Y no No hay algún consejo No hay a quien te siente Ya es una vida de un tigre Con 9 años fumando marihuana Y antes de los 10 años Matar a la primera víctima Él me invita Para la Universidad Autónoma De Santo Domingo Y él me dice Tenemos que armarnos Y allá estamos En la Universidad Autónoma Y yo estoy ahí adelante Y él coge pan de tal Lo mango para atrás Y de momento Aparece con la mano Con sangre Y un revólver en la mano No sé qué fue lo que hizo Por allá atrás Pero tenía el revólver Y me dice vámonos ¿Consiguió un revólver? Sí Pues fue que mató uno Porque el muchacho Era un lío también Él está muerto ahora mismo Entonces le digo Creo que ya Sí Me enseña un aniquilado No sé si era un 357 O un 38 cañón largo Y me dice vámonos Pero no tenemos ni pasaje Cuando vamos Tú sabes dónde estaba El parque María Eugenio de Hostos ¿Verdad? Donde daban la ducha libre De la veneno Que hay gente ahí Frente a frente Está el obelico Y por ahí vamos caminando Por ahí cuando vamos caminando Yo voy por hoy el mar No tenemos ni siquiera Dinero para pasaje Pero como yo soy menor Y en aquellos tiempos Un menor podía hacer lo que sea Podía matar 20 o 30 gente Y más de dos años Más y más sentencias Más de dos años No le echaban Entonces le digo Pásame el revólver Él no me lo quiere Como pasar Pero me acuerdo De la traición En esos tiempos Porque la traición Abundaba mucho Y yo oigo esa voz Que me dice Él te va a matar Entonces le doy cotorra Digo tú sabes Que tú eres mayor Y yo soy menor Dame el revólver Y cuando me lo da Entonces vamos caminando Por la orilla del mar Yo le doy un tiro ¿A su compañero? Claro Porque yo tenía un demonio Que me decía Que él me iba a matar Y para que me matara primero Yo lo maté a él Entonces porque el tipo Era traicionero El tipo había caído preso Por tres muertes Tú ya te habías durado Nueve años en la cárcel Le echaron tres años Por cada muerto Pero era por traición Porque el tipo vendía a la gente Entonces yo tenía Las características de él Yo teniendo siete o ocho años Yo oía Que lo que ¿Me entiendes? Entonces Ya yo tenía una mente acelerada Yo le doy un plomazo Con el revólver en la cabeza Él cae en la orilla De la roca Y ahí yo lo acabo De empujar para el mar Y me voy Y cojo para mi Gualey Y en Gualey ¿Tú no andabas con fulano? Digo yo no No, porque yo no andaba con nadie Yo no andaba solo Pero en ese momento ¿Cómo estaba su semblante? ¿Cuándo usted le disparó? Nada Porque yo estaba endemoniado Antes de él Porque yo estaba viendo el sistema Y yo estaba en medio del sistema Y ahí yo veía muerte En mis ojos yo veía Los tigres matatigres Allí en Guachupita Que eso era normal No, no, todavía no era en Guachupita Eso era en Gualey Y los tigres eran Ahí existía una banda Que le decían Los rusos Los cameos Que era una banda terrible Que ellos mataban a la gente Y los picaban Y los metían en un saco Pero como un avarón Entonces yo llegué a mirar Todo eso Y yo miraba Pero yo tenía un brío Que incluso Los tigres en esos tiempos Yo tenía nueve años Casi los diez Me decía que yo no iba a llegar A los quince Porque yo era frequísimo Yo me pasaba Yo no tenía que ver Por dejarme la trompa con usted Con ese cuerpo Y yo con un flin flincito así Los tigres decían Cuando tú no vas a llegar A los quince Ni a ti te van a matar Gracias a Dios El diecisiete de este mes Ya tengo cuarenta y seis Aunque me vea un poco más de edad Por la situación ¿Me entiendes? Por los golpes Los tiros que me han dado Los machetazos Muchos golpes de la policía Y ya usted sabe Ha sido un poco matado la droga Porque consumí más droga Yo creo que nadie consumió Más droga que yo Porque yo era jolopero Yo lo que hacía Era que atacaba puntos de droga Y le quitaba la droga A los tigres En la banda que yo estaba Una banda llamada Los chitas y los malos Y los pingú Eso era en la Ciénaga Ya no era en Gualeg Ya eso fue en la Ciénaga De abajo de Guachupita Entre Guachupita Los guandules Y Gualeg Ahí abajo en la Ciénaga Sí, vamos para allá Entonces Cuando usted elimina Al amigo suyo ¿Cómo se sigue desarrollando En el ambiente? En el ambiente Se sigue desarrollando Ya se me mete Un espíritu de sicariasto Ya se me mete Un espíritu De seguir matando gente Pero ¿Qué pasa? Que después que pasa eso En Guachupita Yo me mudo para Guachupita Porque el caos Y la zozobra Del que maté Oh, ¿qué onda está fulano? Cogí un poco de para Porque sí cogí un poco de para En Gualeg Y de ahí de Gualeg Me voy para la Ciénaga Entonces en la Ciénaga Yo pierdo el revólver El revólver lo pierdo Porque me lo quitaron Me lo quitaron Unos tigres Que se fugaron de la victoria Me pusieron a roncar Yo no tengo carne Pero ahora que yo estoy fuerte Y yo más chiquito Imagínate Como 5.5 de estatura Y lo que tengo Era como 65, 70 libras El revólver más grande Que yo Imagínate Soné un poquito Me lo quitaron Pero ¿Qué pasa? Que cuando me quitan El revólver en la Ciénaga Ahí en Guachupita Me meto en vicio Me meto en vicio de crack Entonces hay un tipo En Guachupita Que me recuerdo yo Las rayas de esa sustancia Era aquí A 20 pesos Entonces ellos Vean del tipo Que estoy nervioso Quiero consumir Un vendedor Y él me dice Te faltan 5 pesos Yo le estoy suplicando Oye lo que hace la droga Le estoy suplicando Me le inco Mi hermano Dame el favor Dame la que yo te debo Los 5 pesos Y él lo que hace Que agarra un palo Y me da como 50 palos Me da trompa Estrayón Me parte todo Entonces cuando voy Para la Ciénaga De nuevo Ahí me topeto con los muchachos Los chitas Los mar y los pingú Y me dicen ¿Qué es lo que te pasó? Y esa partida Y eso ¿Qué te pasó? Digo No, fulano allá arriba En arroz sucio Por 5 pesos Como una rayas de crack Que yo quería metérmela Tú sabes Y me pasaron una pistola Una 380 Cuando ellos me pasaron Esas 380 Entonces subí Para Guachupita Y le di tiro Como a 7 o 8 personas Que había ahí Porque el tipo Que me había hecho Lo que me había hecho Ya se había ido Entonces tú El que estaba ahí Tú el que vendía droga Yo lo avalié Ese día yo no maté a nadie Pero avalié Y puse a Por funda ¿Te entiendes Lo que me dices? Sí, sí Por funda Lo puse acá Como a 5 o 6 Y le di tiro Muchísimo ahí A 7 o a 8 Para él se quedaron Tullíos Para él Lo mandé A evacuar por funda Y entonces De ahí me entró El trauma De que voy a jolopear Tigre Y tú el que venda droga Va a pagar Lo que hizo ese Y empecé A jolopear Los muchachos Me empezaron a tener confianza Porque bien que yo era puro Le llevé la pistola Entonces cuando le llevo La pistola Ellos Tienen una pistola De juguete Y empiezan a decir Me vámonos por ahí Entonces con la pistola De juguete de hierro Ellos me están probando A ver qué es lo que es conmigo Entonces yo tengo un brío Yo iba alante de ellos Yo creía que el que tenía La pistola para mí De verde era yo Yo iba alante de ellos Y donde quiera que llegábamos Mirábamos a los tigres Abajo en el suelo Y le quitábamos la droga Yo los jolopeaba Y yo a veces me mandaba Aunque ni vean de fulano Entonces ahí me cambiaban La de mentira Por la de verdad Y me daban una de verdad Y yo le entraba A tiro a fulano Ve mata a fulano Y me mandaban a matar a fulano Y yo lo mataba El primer jolopeo en sí ¿Cómo se dio? El primer jolopeo El primer jolopeo Fue en Los Pinos de Huachupita ¿En Los Pinos? En Los Pinos Eso es un sitio que le dicen Los Pinos de Huachupita Antes del Puente Duarte Hay un edificio viejo Que hay ahí Largo ahí El primer jolopeo es Un tipo ahí Tiene media libra De marihuana Y tiene medio kilo Pero una tipa Que bregaba Una tipa de esa viciosa Tú sabes Tiraban los tigres para adelante Fulano de tal Porque él le había negado Una droga Y lo tiró para adelante Con nosotros Fulano de tal Le llegó tanto y tanto Una tipa de Santiago Le trajo tanto y tanto Y los muchachos Dijeron Ah verdad Kenny Ve tú Digo Tato Me dieron una 380 Con un peine de banana Un peine con 36 tiros Y cogí para allá El tipo tiene una puerta de hierro Y yo le digo Dame Dame un gramo Y dame un gramo Dame uno y uno Le pido un gramo de marihuana Y un gramo de crack Y dame un gramo de pirico también Del blanco de cama Y el tipo me está pasando Por la puerta Y yo miro Que la puerta tiene el candado Pero no tiene el candado Puesto Y yo metí la mano Saqué el candado Cuando sale Rian, rian El tipo me traje a la puerta Buah, buah, buah Le tiré 4 o 5 tiros De los 4 o 5 tiros Se le pegan 2 El tipo cuando veo Está bokeando Se le pegó uno en la garganta El tipo está bokeando Digo Bueno Me mandan a buscar esto Y él quiere hablar Pero cuando habla Lo que bota es Es sangre Es sangre Por la boca Por la nariz La sangre lo ahoga Entonces me le llevé esto Y el tipo al otro día No sé Porque lo dejé muriéndose Pero se murió Me dijeron Matan a fulano Pero esa muerte No se me pegaba a mí Porque yo era La servilleta De los que me mandaban Los que me mandaban Eran los verdaderos sicarios Los que me mandaban Eran el autor Con tutuma Tú podías matar uno en Santiago Y se le pegaba a ellos Sí Entonces en esos tiempos Las noticias sonaban mucho Y por las radios Y por todas Mataron a fulano De tal Por un intercambio de tiro Lo mal Lo chita Y lo pingú Entonces se le pegaba a ellos Entonces cuando Se le pegaba a muerte a ellos Ahí era que ellos Salían con más rabia O me mandaban a mí Sigue matando Dale para adelante Entonces ahí la trayectoria Jolopeando tiro Entre Guachupita Los Guandules Los Pinos 27 de Febrero Agua Dulce María Auxiliadora Loma del Chivo Eso eran A las 6 de la tarde Vecinos tenían que agotarse Porque era un caos Balacera de 2 y 3 horas Balacera de media hora 40 minutos Pisados Porque a veces Los tigres Los tigres los teníamos Montados en insosobras Que ellos A veces respondían Sí Pero no daban la talla Porque nosotros Teníamos más endemoniados Que ellos Porque imagínate Tú que tengas lo tuyo Y yo te lo voy a quitar Yo tengo que estar Más endemoniado que tú Que te vayas a defender Porque yo voy a quitar Lo que no es mío Me voy a entender Lo que te digo Y más en ese mundo Que ese mundo Y más en ese mundo Príncipe Ese mundo de jolopeo De droga La droga varón Yo le aconsejo a nadie Varón La droga Es lo más traicionero La droga es lo El que esté en droga varón Que trate de salir de ahí Porque varón Como yo nadie metió droga En el ciclón yo Yo me tranqué con medio kilo Y si ellos no llegan Los mismos muchachos Con medio kilo Que ese medio kilo Me lo busqué yo Si los muchachos no llegan Me salvan la vida Quitándomela Ellos se las metieron todas Pero ellos lo que hicieron Fue que me salvaron la vida Porque cada vez que yo Agarraba una cuchara Que tiraba para atrás Que la cocaína Lo volvía a crack Porque con bicarbonato O cuchara Vela Uno cocinaba Yo era taquímico Porque yo sabía cocinarla Yo el perico Lo volvía a crack Y me iba a morir Si ellos no llegaban Y nada Enjolopeo varón Matando un sinnúmero De tigres Porque tampoco me dio Nunca para gente seria Ni nunca me dio Para una gente trabajadora Ni nada Porque mi trauma Era con el que vendía droga Porque el que vendía droga Fue el que me maltrató Por cinco pesos Entonces yo tenía Esa fobia Yo tenía ese trauma Con todo el que vende droga Todo el que vende droga Era muy difícil Que yo lo dejara vivo Si yo no lo avaliaba O lo mataba Tenía que hacer Porque cuando lo veía Me daba cosas Cuando no lo veía Estaba bien Pero cuando yo Cuando yo lo veía Cuando yo lo veía Me daba cosas ¿Ese fue el mi motor? ¿El motor mío? ¿Y qué? ¿Qué se pinchó? ¿Mi motor? Mira el diablo varón Qué vengativo príncipe ¿La de atrás? Pero el motor está parado ahí Pero que se motor está desde esta mañana Desde las siete de la mañana Que yo no lo muevo ahí Gloria a Dios para adelante Es parado que está Ok líder Entonces Ya a medida que usted va creciendo ¿En cuáles otros problemas Se sigue involucrando? Se sigue metiendo Los problemas por los jolopeos Y todo eso Sí porque ya en esos tiempos Ya tengo problemas Con tigre y policía Ya tengo que estar moca Mosquitos y ratones Como decía yo en el mundo Entonces tenía que tener Una vida de saltarín Entonces de Gualey A Guachupita De Guachupita 27 de febrero Y así vivía una vida de caos Entonces En esos tiempos Entonces Estaba tan caliente Que la policía ya Hasta en helicóptero Se llegó a tirar la ciénaga Por agua Por tierra Y por aire Se tiraba la policía Porque Yo agarré un tigre Que Me voy a resolver el nombre Porque él está vivo Y le quité un revólver Que es Un revólver marca .40 Ese revólver Nada más lo tenía En Bel Barrera General Vitalizo Que se murió el otro día El único que quedó vivo De lo que mataron a Trujillo Entonces yo tenía ese revólver Y un día yo le tiré un tiro A la dirección Que no cayó atrás Y el tipo de la dirección Dijo retrocedan Que es 1.40 Y al otro día Se tiró el palacio En Teresito Tuvimos que mandarle el revólver Entonces me querían a mí Después que mandan el revólver Entonces Tenía que vivir Una vida De aquí para allá De allá para acá Eso sobra en meneo No podía estar tranquilo No podía estar tranquilo Porque era un revólver Que no lo tenía todo el mundo Esos revólver Cogían tiros de 45 Esos revólver Usaban los generales Y no todos los generales Mira ve que eso no existe Eso no se ve Eso nada más lo tenía yo Y lo tenía en Bel Barrera En General Vitalizo Y Era un caos Nada Jolopeando Tigre varón Y en una Tuve que Tuvimos Los muchachos y yo Tuvimos que agarrar Un minibú Y irnos para Para los campos La Vega y Santiago A hacer descuido Nosotros descuidábamos Nos llevábamos Los pantalones De la sirena De allá De la sirena De Santiago Sí Unos pantalones Nosotros íbamos atrás De los pantalones Busconti Y Pele Pele Los mejores pantalones Los pantalones más caros De todos los tiempos Entonces nos apoyábamos Nosotros usábamos una media Que entrábamos a los vestidores Con los cuartos de compra uno Y sacábamos todos los pantalones Una media grande Nosotros usábamos pantalones anchos Y sacábamos Dejábamos la tienda Incluso salió por la noticia también Dejaron la tienda La sirena Vacía Se llevaron todos los pantalones Éramos nosotros Porque teníamos esas habilidades también Aparte de que matábamos tigres Y que jolopeábamos puntos de droga También teníamos la habilidad De cuidar Tenían toda la maldad del mundo Sí, toda la maldad del mundo Éramos completos en malicia Porque también Un par de veces Nos vestimos de militar Porque esos tigres Parecían tenientes Esos tigres eran Hermosos Grandes Altos Y siempre andaban afeitaíto Y esa gente andaba Con la pistola por fuera Como muchas veces La policía no pasó por el lado No nos hacía caso Buscándolo Buscándolo a ellos Buscándolo No nos pasaba por el lado Ellos bien vestiditos Con la pistola por fuera Afeitaíto Y yo nada más me quedaba mirando Decía Guau Si ellos supieran Qué le está pasando por el lado Porque al que mataba A uno de los muchachos A uno de nosotros En ese tiempo Tú siendo bombero Te hacían general vitalicio Porque era un caos Teníamos Teníamos zozobra El país Casi medio país Sí Una cosa Usted me dijo que ustedes Lo llegaron a picar Y meterlo en un saco Sí Eso fue en Guachupita Eso fue en Guachupita Porque cuando me matan Los primeros nueve compañeros Que fue de los que Te estoy hablando ahora Sí Entonces yo me voy a Guachupita A vivir Porque de Guachupita Era la mamá del hijo mío Del único hijo que tengo Que se llama Anthony Ella se llama Mindre Está en Chile ahora Entonces yo estoy enamorado De mi mujer Entonces cuando Me matan los compañeros Yo cojo para allá A vivir En Jarro Sucio Donde me secuestran Entonces ellos tienen para Porque yo No me importa agarrar y matarlos ¿Tú entiendes? Ellos me tienen para Y yo estoy viviendo de ellos A base de terror Ellos me dan droga Me dan tenis En esos tiempos No había Jorda Ni nada de eso Sino que estaban los filas Y los 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 Ellos me compraban de todo Pero ellos me estaban preparando El escenario para matarme ¿Me entiendes? Porque yo lo tenía en esos obras Yo le maté Varia gente Varios tigres Yo le maté Y estoy viviendo Donde yo sé que maté Y donde yo sé que ¿Me está entendiendo? Entonces un día a las 3 de la mañana Ellos prepararon 7 machetes Lo compraron 7 cornetas Yo no sé si tú entiendes Lo que es cornetas Claro, claro Machetes de esos rojos Cornetas Vaciados Si Ellos lo compraron 7 Nuevecitos Vaciados Pero los tigres Cada uno Tienen su pitola también Entonces a las 3 de la mañana Estamos hueliendo Me están dando droga Me están dando bebida Me están dando de todo Mujer y toda la vaina Pero El mundo ronca ¿Me entiendes? Yo nunca me iba a imaginar Porque yo creía que Con los dos granos Que yo tenía Porque tú puedes Escúperme la palabra Que es como dije Tengo que testificar abiertamente Sí, claro, claro Entonces por los testículos Que tenía Ellos Nunca le iban a hacer eso No Porque yo tan claro Que lo queda A mí no me importa Agarrarlo y Y dale de eso Y Y compré el café ahí mismo Para que lo entierren Porque yo estaba loco Era Entonces Prepararon en el escenario A las 3 de la mañana Compraron 7 cornetas Y a las 3 de la mañana Me agarró uno por atrás Camila Que tú has hecho demasiada Tú matas fulano 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 Y entonces viene Para acá a vivir Porque tú eres imán Me recuerdo yo Y me agarró uno por atrás Salió uno por aquí Otro por aquí Otro por aquí Cada quien salieron Con una pitola en la mano Y un machete en la mano 7 Entonces me agarraron Me quitaron los tenis Me quitaron los cordones De los tenis Me amarraron aquí Me amarraron aquí Y una chaqueta 91 de Dennis Rodman De Chicago Bull Yo tenía Me la metieron en la boca Entonces me pusieron ahí Me dieron 25 machetazos En esos 25 machetazos Me daban cornetazos Me apuntaban con la pitola Pero ellos no querían Que calentase No me querían dar tiro Porque sabiamente Tú sabes Con la pitola Con los machetes Había menos calentón Entonces me picaron 25 machetazos Después que me dieron 25 machetazos De 7 de ellos Se van 5 Y se quedan 2 Y de cuando se quedan 2 Me topan con el pie Mira si está vivo Si está vivo Tú sabes que no va a matar Y me dan ese último machetazo En el pecho Que me abrieron en el pecho De corazón con todo Entonces de allá para acá Se va uno Se va uno De los dos que quedan Y trae un saco Un saco de los jumbo De los grandes Y me metieron adentro del saco Y me tiraron por el puente seco De Guachupita Y Ahí Muchos me preguntan siempre ¿Quién lo saco de ahí varón? Digo Hay algo imposible para Dios El saco se medio abrió Cuando yo iba bajando Y yo salí del saco Esa chapa de ahí Mírala bien Sí, sí Esa se ve ahí varón Se ve la marca Esa chapa me guindaba en el ojo Así Me tapaba la cara Y yo me la agarré Y me la puse ahí La chapa El pedazo de cabeza Y empecé a subir Y subí Y cuando toqué Una primera puerta De una vecina De que subí el puente La vecina de que me vio Se desmayó Y el Mario agarró Una sabana blanca Me envolvió En un motorcito 70 Me dejó en la puerta del Morgan Ahí me dieron 1250 puntos Tengo platino en la cabeza Si te me quito esta camisa Pero No sé si tú serías Como Tomás Que tienes que ver Para creer Pero Sí, sí No, no Vamos a poner ahorita La prueba Ahorita cuando terminemos La entrevista Amén Tengo 25 machetazos 1250 puntos Tengo platino en la cabeza Y nada Pero cuando Me dan esos machetazos Yo lo que estoy pensando Es venganza En el Darío Quiero salir rápido Porque tengo por ahí Una copeta Y un chaleco Guardado Y quiero Bueno El fin es que Cuando salgo del Darío Con todos los puntos Doblados Que no puedo caminar Estoy pensando en mi venganza Barón Porque yo sé Que los que me hicieron Esos son menos de nada Que yo Y ellos tiemblan Cuando me ven Entonces cuando ellos Saben que yo estoy vivo Entonces empiezan A disparcirse A fugarse Como el hombre araña Pero Un día me voy Con todos los puntos Con mi punto Barón Cogí para Guachupita Por abajo del puente De donde me tiran Por donde mismo me tiran Eso entre La 27 de febrero La caña de Buenavide Que baja para la Ciénaga Y por ahí abajo Yo subí por el lavadero Y cuando voy subiendo Veo el SS Homicidio La policía Ya tenía Como Tenía 5 de ellos Tirados muertos De lo que me dieron Malletazo Digo bueno Entonces uno de ellos Lo llevan para la victoria Ya se murió malogrado Y una golpea Que le dio Díaz Pérez Y el otro No sé si está vivo No sé Nunca apareció No Nunca apareció Ese se desapareció Y la venganza Aunque fue a nivel de tigre Bueno la tomó Dios Porque Dios Lo hace como él quiera Porque Dios lo permite Por Dios que hace que todo pase Mi hermano Cosas buenas y malas Porque Dios la permite Porque la desobediencia del hombre Que hace que te pase la cosa Sí Entonces Nada Le di banda Porque en realidad Ya está muerto Pero yo tenía hambre De matarlo yo ¿Me entiendes? Porque a mí me daba Pal dedo matarlo Pero después de esa situación ¿No pensó usted En quitarse un poco de la calle? No Yo lo que le pedía Cremencia a Dios Le decía a Dios Cuando tenía el dedo metido Le decía a Dios Ten misericordia de mí Que yo te voy a servir Pero cada vez que Le prometo a Dios Dice la Biblia Que si tú no vas a prometer Si tú no vas a cumplir No prometas Exactamente No prometas Entonces cada vez que Que le hago una promesa a Dios Dios hace que me pase Otras catástrofes Porque después de eso De los machetazos Yo cojo para Viernan de Lomina A buscar refugio Y allá me tope Con una banda Que le dicen Los Muchobombas Más psicópatas todavía Que con la banda Que me matan Pero ya yo había sonado Los Muchobombas Me agarran Y me dicen Este es puro El Kenny El Kenny puede estar con nosotros ¿Por qué él es puro? Porque nunca tiré Un tigre para adelante Si yo caía preso Una banda Yo Aguantaba mi golpe Cambiaba golpe Por libertad Y no tiraba Ningún tigre para adelante Yo caía preso Por un alma tuya Y esa alma era mía Porque fue a mí Que me la agarraron Porque mucho tiempo También los tigres Cuando te agarraban Con una arma Te llevaban Y te allanaban Ese de fulano Yo nunca hice eso Entonces cuando me tope Con esa banda Los Muchobombas Empezamos a seguir Holopeando En Vietnam de Lomina Empezó a Holopear Ahí en la barquita Terrible Por el puesto Bando Por ahí Un tipo que le dicen Debiobando Que lo mataron Dos en una caballa Dos mujeres Ahí voy a buscar Medio kilo Por ahí paso Con una escopeta Y frente a frente A la felicidad de Lomina Me agarraron con la escopeta La policía Una escopeta Que tenía más muerto Que el cementerio De la Máximo Gómez Y ahí entonces Donde llego a la victoria Entonces ahí En la victoria Cuando me agarran Con la escopeta Ahí entonces Empiezo a pedirle a Dios Y a aclamarle a Dios En el palacio de la policía Ahí me sacan Todos los días A la una y a las dos de la mañana Dame golpe Porque la escopeta Tiene muerto Y ellos quieren que yo hable Y diga y hable Yo no Yo negado Yo no Yo no Yo no Esa escopeta Yo me la hallé Yo dije Yo me la hallé En el cachón de la rueda Y vine a entregarla ¿Ustedes creen que yo no sé Que es el felicidad? Que iba pasando por el felicidad De Lomina, varón Pero yo estaba tan endrogado Que yo no sabía Que estaba pasando por ahí Yo me había metido 110 piedras 110 piedras del crá Yo me había metido Yo no sabía Por dónde iba pasando ¿Tú me estás entendiendo? Cuando ellos me agarran Es que yo sé que iba Por el felicidad de Lomina Es el palacio De la policía de Lomina Sí, claro Y me agarran Un hombre psicópata Un sicario Que había acabado De salir del destacamento Me dice el mayor Ay, si Juan el Loco Te agarra, te mata Y en verdad es así Juan el Loco Era el psicópata Juan el Loco Era el acabatigre Es un comandante Policía Que ese era el acabatigre El único tigre El único militar Que se metía a Gualey A Guachupite A los guandules Solo con un chaleco Totao, loco Era Juan el Loco Abatatigre Entonces ese tipo Era respetado Y un hombre llamado Guzmán Caché Que estaba en las cinco esquinas De los guandules también Entonces eran policías Que nosotros le teníamos Le teníamos para Porque eran policías Que no andaban en eso Policía Ya usted sabe Entonces ahí Llego a la victoria En la victoria Me hago suprema En la victoria Me hago suprema De Cora No sé si tú te recuerdas De esa banda De los Cora De los Coritulo 42 Amor Mercado Dorado Ñeta King Entonces ahí me hago suprema Entonces ahí Yo nada más duré 19 días en la victoria Porque yo nunca canté No hubo evidencia Para someterme No hubo evidencia Para sentenciarme Entonces ahí me hago suprema Y ahí salgo Y hago un capítulo Y cuyo para Viernan de Lomina de nuevo Y en Viernan de Lomina Hago un capítulo De 460 gente Que tienen que hacer Lo que yo diga Porque yo soy la suprema Si yo lo mandaba A una misión A mochar un brazo A uno Tenían que mocharlo Si no Yo te lo mochaba a ti Si tú no me traías el brazo Entonces teníamos esa misión Yo era la suprema De Cora Entonces tenía Cuatrocientos y pico de gente Tenía treinta y cinco mujeres En eso había también Par de Sili Tú sabes Ocultos Tú sabes Sí Y corruptamente Ya tú sabes Entonces yo era la suprema Vine aquí mismo Por donde Por Villa Liberación Aquí Y controlé esto también En esos tiempos Que eran barrancones Aquí no había casa Aquí no había nada Y era temeroso Y el que fallaba O el que se pasaba Lo picábamos Lo metíamos en funditas Lo dividíamos En los basuderos ¿Cuál fue el hecho más sangriento En el cual usted participó Que usted entienda ahora Que usted ahora Le de mente Y diga Wow ¿Qué yo hice? El hecho más sangriento A mí nunca me gustaron Los violadores Los manigüeros Se le decían En aquello tiempo Nunca me simpatizaron Esa gente Y nunca me simpatizarán Pero Dios Tendrá el dominio En control de ellos ¿Me entiendes? Pero A un violador Que ahora que se le dicen Violadores En los tiempos míos Se le decían manigüeros Ese manigüero Le hice una manigua A una Muchachita Que era muy acercada a mí Que yo tenía amores Con la Hermana de ella Y Se me metió Abajo de una cama Y el papá Me buscó Venga a ver Y él no venga a ver Gritando Y el tipo Cuando yo voy Los halló abajo de una cama Con sangre En un pantaloncito deportivo Que le había hecho El acto a la niña Entonces a ese hombre Yo lo agarré Y me lo llevé Para los cocos Y allá lo amarré En una mata de coco Y él tenía un motorcito Un 70 Le saqué la gasolina Lo prendí Y lo prendí vivo Y En medio de la situación Del cabo Él gritando Yo le di tres tiros Y le metí a un cuchillo Estoy hablando esto La gloria y la honra Sea para Dios Porque me gusta Estetificar abiertamente No creas que Cuando estoy hablando Con el eslogan Y estoy hablando De esta forma Es porque tengo seguridad Y es porque Yo pasé la trayectoria No es porque me enalteco Es porque estoy seguro De lo que pasé Porque esto no me lo contaron Ni tampoco lo vi en YouTube Yo viví esto Tengo la marca Y la evidencia La gloria y la honra Sea para Dios Esto es para estetificar Por eso ustedes ven Que yo hablo con esta seguridad Porque yo lo viví No me lo contaron Me doy a entender No me enalteco Me arrepiento Vuelvo y me arrepiento Y vuelvo y me arrepiento Y me seguiré arrepintiendo De todo lo que hice Pido perdón Adiós al hombre A todo el que me está viendo Soy un hombre arrepentido Estoy pasando Una persecución terrible Ahora mismo Que Que nadie se puede imaginar Y diría mucho Y él ni siquiera Con la muerte lo paga Yo quisiera A veces No es que quiero estar muerto Pero me gustaría intercambiar Para que la gente vea Que no es bueno Porque este la siembra Y la cosecha Lo que el hombre Sembrar Eso de cosechar Dice la palabra de Dios Y aun tanto en los caminos Es necesario Que yo padezca Por causa de Cristo Y todavía sigo padeciendo Y pagando Lo que un día sembré Mi hermano Entonces la gloria Y la honra Sea para Dios Estoy testificando No me enalteco Y vuelvo y les repito Príncipe Princesas que me están viendo Esto es por testimonio Y para testimonio Y incluso Príncipe Como le iba diciendo Era un caos Terrible Porque Yo agarré a ese hombre Y lo quemé Y después le metí Un cuchillo Porque nunca Me simpatizaron Barón Los manigüeros Porque habiendo Tantas mujeres En esos tiempos Con 10 Con 20 pesos Casi el amor Barón Y en la Duarte Siempre las mujeres En la Duarte Eran Tú no podías pasar Por la Duarte Que te llamaban Ven, ven Entonces ¿Entiendes? Siempre Eso siempre Yo me he hallado Eso siempre mal Barón Es que siempre Las mujeres han estado Muchas como quiera Gratis Baratas Como quiera Me doy a entender No es que estoy minimizando La mujer Ni nada de eso Dios me libre Son las causas Más preciosas Que Dios ha hecho Porque no podemos Vivir con ella Ni sin ella Porque ellas son El tesoro ¿Me doy a entender? Una cosa Usted habló de los cocos Y tenemos entendido Que los cocos Eran Prácticamente un cementerio Era un lugar Era un lugar bien peligroso Ahí Que ahí iban a ejecutar Mucha gente Claro Usted llegó a tener Pelé Enfrentamiento Ahí Si no Príncipe Ahí Yo llegué Llegamos No era yo Llegamos A matar gente En Tejralo Y hacer un moro Arriba de ellos ¿Y cómo? Bueno Los matábamos Nosotros no los robábamos Quizá Cuéntanos quizá Un hecho Por qué se dio Ese Ese altercado Y llegaron a ese punto Bueno Primer principio Nosotros cuando Nos ubicaban un tigre Que tenía Que era un camello Grande Que tenía mucha droga Nosotros no íbamos Y no los robábamos No los matábamos En el acto allá No los robábamos Pero nos lo metíamos Nos metíamos para ahí Porque ese era el cementerio Los cocos Por el tiempo Los cocos Porque no era que no era coco Ahí habían tantos cocos Que a las 12 del día Tú no te veías la palma de la mano De tan oscuro Demasiado Estaba empapado De mata de coco Entonces nosotros Nosotros lo metíamos para atrás Y frente a frente Que del dique Ahí está el orilla del río Que tal el dios ama Entonces nosotros Lo metíamos para ahí Cuando nos lo robábamos Nosotros lo martiritábamos Dábamos tortura Para que buscaba la droga Porque nosotros Éramos adictos a la droga Nos encantaba la droga Todito Nosotros metíamos Todos los tipos de droga Lo que no hacíamos Que no inyectábamos Ni pipiábamos Pero Huelíamos Fumábamos Y majábamos Hacíamos todo Pero de grande liga Siempre limpiecito Y tú sabes Entonces cuando Nosotros nos robábamos Esa clase de gente Que eran camellos grandes Nosotros lo obligábamos Dándole tortura china De que llamara Que nos trajeran la droga Y a ese que A varios Fueron a dos Tres Que nos pasamos A ese Nosotros le dábamos Tortura china Para que busque la droga Él llamaba ¿Qué es tortura china? Tortura china Maltratarlo Por ejemplo Por ejemplo Una pinza Sacarle las uñas Por ejemplo Agarrar los testículos Y exprimírselo Por ejemplo Pellicarlo Pullarlo Con aguja O cosas que sientan O agarrar un galón Derretido En candela Echarle los pringos Todo eso Lo llegamos a hacer O agarrar un alambre 220 Y un pialo Etcétera Etcétera Entonces Cuando estaban negados Nosotros Y a veces Aún buscando Como que era Lo matábamos Entonces lo matábamos Hacíamos un hoyo Ahí mismo Porque eso era Eso era blandito La orilla de arriba Ahí mismito Hacíamos un hoyo Hasta con la mano Entonces Cuando lo matábamos Lo enterrábamos Buscábamos tres pedazos De bloc Y hacíamos un moro Hacíamos un moro De carne Con guandules Con cocos Me recuerdo yo Y consumíamos droga Y el muerto ahí Y varias veces También llegamos a matar Hablo así Porque siento Yo siento varón Estoy sintiendo De parte de Dios Que El que no está entendiendo esto Va a te entiende A minimizar Y a claudicar Lo estoy sintiendo Por la seguridad En que yo hablo ¿Por qué me está entendiendo? Siento varón Siento que Pero no importa Como quiera La gloria y la gracia Para Dios El que no entiende ahora Lo entenderá después Entonces lo enterrábamos Y a veces Íbamos hasta el mismo velorio Llegamos ahí a velorio De gente que matábamos Y enterrábamos Porque el diablo Era tan astuto Siempre lo fue El diablo Por eso es que dice La palabra de Dios Que no No ignore La maquinación del diablo No ignore El diablo tiene poder Varón No podemos ignorar El poder del diablo Porque el diablo Tiene el mundo cáustico Tiene hasta mucha gente Que estamos en los caminos de Dios Lo engatuzan Y no hace cosas Creendo que no es No hace creer Que estamos bien Y estamos mal ¿Me doy a entender? Sí Entonces el diablo Tiene esa astucia Entonces el diablo Me enseñó A matar gente Y al velorio Y una cosa Quizá en algún jolopeo Que ustedes intentaron hacer No le fue mal Sí, claro Varias veces Claro Porque no éramos Los superman Tampoco Había gente de tigre Que se cansaban Nos sacaban a tiro De los pinos Nos sacaban a tiro Sí Nos daban tiro Me llegaban a dar un tiro Por ahí por la pierna Y nada más Ese tiro Cogí Pero muchos guayones Y mucha caída Corriendo Porque habían tigres Que tenían peine banana También Que nos ratillaban Nos tiraban de a 15 Y 20 tiros Y 30 Y 40 Y 50 tiros Que tenían que devolverse Claro Y con UCI también Nosotros En esos tiempos No teníamos UCI Pero habían tigres Con UCI Habían tigres Que uno Te digo Que los últimos Que no sacaron unos tigres Unas 70 Lo que hay en la victoria En la torre Tenían unas 70 Paradas como eso Y una caja al lado De ese presidente Era llena La correa de tiro Eso pasaba Como proyectiles Porque eso suena Pero Como que si fueran misiles Me está entendiendo Y nos devolvíamos Porque donde esos tiros Levantaban Un pedazo de talbia Ande que era que daban Si daban una esquina a casa Se llevaba el pedazo Entonces teníamos Que retroceder Pero siempre Maquilábamos El diablo No ponía maquina Que el señor reprenda Como manga Esa clase de pensión Y siempre lo mangábamos Nos le tirábamos A las 3 y 15 de la mañana Nos le tirábamos A las 10 de la mañana En los sitios Que había gente Que nos lo ubicaban Y nos decían Está durmiendo Y tal y tal sitio Y nos le tirábamos Ahí a veces Lo dejábamos durmiendo Y así sucesivamente Hábleme de la situación Del tiro en la cara Con la 45 El tiro en la cara Barón Eso fue en el 2009 Yo voy a mencionar A este hombre Porque Yo lo voy a mencionar Porque yo lo perdoné Y él Ese tiro fue un hombre Militar Llamado Machuca Él vivía ahí En la barquita Yo lo perdoné Yo oro mucho por él Era un 31 de diciembre Barón Yo no estaba haciendo nada Yo tenía 20 minutos Que había guardado una pitola Un 31 de diciembre del 2009 Amanece día primero Y él me dijo Venga acá Él estaba borracho Loco Total También Porque un policía corrupto Era Ya no Ya no es policía Era guardia Y me dijo Venga acá Y cuando yo le dije Dígame Yo tenía un machetico Que iba a calentar un zancocho A picar una leña Me dijo Venga acá Y cuando me le pegué Me dio ese tiro Con una 45 Bam Yo caí como un pollo ¿Tú te recuerdas Cuando le daban a los pollos? Yo me recuerdo Yo me recuerdo Toda esa acción Cayó pataleando Cayó pataleando Y él se iba Y me decía Ahora que me iba a atracar Pero yo nunca lo iba a atracar Eso era mentira Nunca yo lo iba a atracar Yo iba a calentar un zancocho Y me quitó el cuchillito Y se fue caminando Me iba a atracar Entonces La que era mujer mía Tacha llamada Manuela Vino Ay el negro Mataron al negro Mataron al negro Yo me paré Y le dije Tranquila Que hierba mala no muere Y salí el cecaño de sangre Por ahí Y aquí Por donde me salió el tiro Nunca perdí la conciencia Tampoco Porque yo no sé Si Dios te Es que cuando hay un propósito En ti varón De parte de Dios Aunque el diablo te despelleje Aunque el diablo te desensamble Dios te arma de nuevo Porque el propósito de Dios Fue desde antes De la fundación del mundo Él me selló Desde antes Del vientre de mi madre ¿Me doy a entender? Porque imagínate Tengo 35 compañeros muertos Y el único que está vivo Soy yo varón Me dan un tiro Con una 45 25 machetazos Luego en la barquita Me da una jipeta En el cerebro Que me deja inválido Mírame la mano todavía Me deja inválido Por dos años y seis meses Con pamper puerto Una jipeta 4x4 Me dio en el cerebro Me dejó por muerto Y aparte de que me dejó por muerto Me dejó inválido Dos años En una cama En una cama boca arriba Con cuello Es terrible Mi hermano Casiéndome cacá Por un pamper Como que Me lo cambiaban Cada 3-4 minutos Porque Hacía más que un niño Recen nacido ¿Me doy a entender? Y me diagnosticaron En el Ney Lora Que yo no iba a caminar Aunque estoy caminando Tutuleco Pero estoy caminando La gloria y la honra Hacia para Dios Estoy aquí caminando La gloria y la honra Hacia para Dios Y eso me lo trajo Eso de la jipeta Del choque Lo trajo la droga Porque todavía Vero a la persecución Que pasa Y me meto a un punto de droga Ahí En Villa Meya Y cuando vengo saliendo La jipeta me estaba esperando Para darme Eso fue el llamado Porque de una o de otra manera Tú vas a venir a los pies de Cristo Cuando tú eres marcado Cuando tú estás predestinado Dice la palabra de Dios En Romano 8 A la altura del versículo 28 Y sabemos que a los que aman a Dios Todas las cosas le ayudan a bien Porque yo Aparte de que yo era malvado Delincuente Que hacía las cosas Que no le agradaban a Dios Yo amaba a Dios Dirías tú ¿Cómo es que tú amabas a Dios? Si tú matabas a gente Si tú amabas a esto Es que las cadenas Que me ataban No permitían Pero cada vez que yo mataba a una gente O cada vez que yo consumía droga Que me encontraba en la soledad Yo decía Jehová Ten misericordia Esquítame esto Yo no quiero ser quien soy Yo no lloraba a Dios Yo no quería serlo Es que había algo dentro de mí Había un demonio Había el diablo Estaba dentro de mí Que me decía así algo Pero siempre Dios Estaba conmigo Lo que pasa Que era el propósito Si no hubiese sido así Yo no hubiese tenido 35 compañeros Muertos Yo no hubiese tenido Donde le mataban Hasta con una tingolita Yo vi gente morir Hasta de un trompezón Barón Y a mí me dan 25 machetazos Un plomazo Me choca una jipeta En un momento determinado Cuando caí preso Por segunda vez la victoria En la 5 y la 6 En el 97 Se queman Se queman 35 compañeros 36 compañeros El número 37 Soy yo, Barón Andes ha envuelto chicharrón De las 5 y la 6 Y Dios me sacó De esa celda, Barón Porque me metí En el sanitario Y me metí A ped de mierda Me metí adentro del sanitario Me bañé de mierda entero Y el fuego encendido Ya dentro del sanitario Porque eso es sanitario Lo que es la victoria Tú sabes Cacá de toda la manera Lleno Papá O boca Narito Lleno de cacá Para poder salvarme de ahí Porque había un propósito En mi vida, Barón Y todo el mundo vuelto carbón Y yo salí Liso de ahí, Barón Entonces había un propósito El propósito de Dios Tú me estás entendiendo De la muerte de su compañero ¿Cuál fue la que más le impactó? La muerte de mi compañero Mira Cuando mataron los compañeros míos Ese día yo salí del minibú Era un minibú Que íbamos Te recuerdas Cuando los Juegos Panamericanos ¿Tú te recuerdas de eso? Eso no fue como en el 94 Ya Los Juegos Panamericanos ¿Verdad? Te recuerdas bien perfectamente Yo no estaba nacido Pero más o menos Tengo 90 En los Juegos Panamericanos Se cació La droga No había eso En ninguna parte Pero ¿Qué pasa? Que uno de nosotros Pero no pertenecía a nosotros Sino que era tigre Se combina con el SS De homicidio Del Palacio de la Policía Y le dan 10 gramos de cocaína Y no la lleva Pero él no está vendiendo En una casona Que le dicen la Manuela 10 Para allá arriba Para la Santitopa Para la Manuela 10 Él dice Allá hay medio kilo Nosotros vamos a ir a buscar Ustedes van a entrar Y yo voy a entrar Y el tipo no vendió Cuando yo íbamos en el minibú La mujer mía me dijo Sal de ahí Si no sale me voy ahí Y yo le dije a los muchachos Yo tenía dos pitoras Una 380 y una 9 milímetros Y yo le dije Tenga la pitora Que me voy a quedar con mi mujer Los muchachos me dijeron Se te enfriaron ahora ¿Qué? Digo no Tú no me vas a dar Lo que ella me va a dar Porque yo estaba enamorado De mi mujer Y a los 20 minutos Le dieron 30 y 40 tiros A cada uno Con UCI Lo mataron a toda esa muerte Me impactó mucho Porque que no hacían 20 minutos Que ellos salieron que ellos salieron Que ellos salieron y despegaron Y a los 20 minutos Estaban muertos toditos Y yo duré mucho En Cuevao Me desaparecí Dándole mente Incluso que hasta mujeres A un tigre Yo le quería quitar los tenis Y ellos me decían que no Porque los tigres Siempre estaban lindos Los capos Tú sabes Y yo le miraba los tenis A veces yo quería Yo quería los nai Yo quería los ribos Ribos clásicos En esos tiempos Me decían No que ni suerte de su tenis Nosotros le vamos a comprar uno mañana Y me lo compraban Nosotros no somos ratas Para estar quitando tenis Nosotros los que vinimos a traer La droga La balanza La prenda Y los cuartos Déjenle su tenis Y al otro día Me lo compraban Un ribos clásico Nuevecito Negro Blanco Y eran muchos momentos ¿Me entiendes? Y esa muerte Esa muerte Les dio a la cien y entera Porque ellos no permitían Robos tampoco El que robaba ahí Cachao Matao Y le llevaban su robo Al que se los robaba Ni tampoco a tracos Nadie podía atracar ahí Nadie Los vecinos Los viejos Nos amaban mucho Porque los cuidábamos Podían dormir con su puerta A veces era el tiempo Como trujillos Nosotros éramos trujijitas En ese tiempo ahí En la cien y acá Ustedes hacían su lío Pero era fuera de ahí Pero no dejaban que nadie Nadie Y a veces venía un tigre huyendo Que mataba tres o cuatro Por ahí de San Juan Y quería como penetrar Lo matábamos Lo enterrábamos Para que no brillara Para que no se calentara tampoco Claro, exacto Porque a veces venían Y la policía Atrás de él Porque nos dejaban atrás de nosotros 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 lo combinábamos Vamos a poner a huele a fulano Le dábamos droga Lo metíamos para atrás Lo matábamos Lo enterábamos por ahí mismo O si no Lo dividíamos en funditos En un saco En el río La mamá Ahora vamos con bró La funda Lo metíamos en el río ¿No hay una muerte De quizá de esa Que luego usted Bueno, yo sé que está Arrepentida de todas Pero que quizá Después en el momento Cuando usted estaba en esa vida Usted entendía Que había una persona De esa que no se merecía La muerte Así, tan sangrienta ¿Cómo te digo? Ninguno se la merecían Barón Espiritualmente hablándote Ninguno se la merecían Porque quien da vida Quien la quita Que Dios Porque ellos muchos Lloraban Me decían Porque muchos A mí me mandaban Hacer trabajo Con tigres que me conocían Por ejemplo Tú tenías un punto de droga Y él tenía otro Y tú vendías más Ya tú Me mandabas A buscar Para que te matara El que está al frente Porque está vendiendo más que tú Pero yo los conozco a los dos Entonces como yo estaba Traumatizado con la droga Y mi cuarto era Ahí otro toro Otobaca Entonces yo iba Fulano Me mandan a matarte Yo lo siento Ok, ni qué pasa No, no Y yo Bam, bam Y clamaban por su vida Porque la mayoría Eran así ¿Me entiendes? Eso me da esta ganadera Porque yo Yo varón Yo testifico esto varón Porque verdaderamente La palabra de Dios Dice en Daniel 2 Versículo 4 Que me es necesario Que me es necesario Que me es necesario Testificar lo que Dios Ha hecho conmigo Pero muchas veces No me gusta ¿Me entiendes? Porque yo no soy de hierro ¿Me está entendiendo? Y cuando una gente Está arrepentido La cosa cambia El formato cambia Dice la palabra De 2 Corintios 5 17 De modo que Los que están en Cristo Jesús Nuevas criaturas Las cosas viejas pasaron Ahora son todas hechas nuevas Testifico Porque la Biblia me dice Que testifique Y mucha gente se arrepienten Porque lo he visto He visto comentarios Y cosas Que se arrepienten la gente Mucha gente descarriada Vuelven a los caminos de Dios Muchos muchachos La juventud Que están ahora en la droga Dándole a entender Que verdaderamente Dios lo hace Y que la droga Lo que dé pérdida Si tú lo sumas Da pérdida Si lo retas Da pérdida Si lo multiplicas Da pérdida Y si lo metes Rey cuadrado También da pérdida Entonces El mundo Lo que hay es traición En el mundo No hay amigo El amigo se llama Cristo príncipe Entonces yo me he dado Entender Dios me ha dado Entender Que verdaderamente Quien lo ha hecho En mi vida Ha sido Dios Y le doy gracias A Dios Mi hermano Porque estoy aquí vivo Amén Una cosa ¿En qué momento Usted se va retirando De la calle? Cuando me voy retirando De la calle Porque ya yo mismo El Espíritu Santo Empieza a tratar conmigo Cuando me voy retirando De la calle Yo tengo una libra De marihuana En la barquita Y estoy vendiendo marihuana Entonces cuando Una libra Te estoy hablando De una libra Una libra Que es una funda negra De marihuana Yo iba a las 42 A comprarla Yo estaba recién Así dentado Yo estaba casi tuyido Yo andaba en un carrito Vendía marihuana Así Entonces Dios Empezó a tocarme Entonces cuando Dios Me toca Usa a un muchacho Llamado Pichiro En la barquita Barón Vámonos para la iglesia Cada vez que él me llamaba Yo le decía Mírame los ojos Estoy chino Estoy endrogado Todos los días Todos los días Él no se cansaba Todos los días Todos los días Todos los días Aún sabiendo Barón Por eso es que nosotros Servimos de pie De amigos Muchas veces a otros Y no se cansaba Barón Digo estoy endrogado Suéltame en banda Pichiro Y un día Me recuerdo yo Yo vendí esa primera libra La segunda libra Que compré La 42 Él va Y me dice Ahora no estoy endrogado Ahora estoy enmonado Y endrogado Porque estaba hueliendo Y estaba fumado de marihuana También Y tenía una chata Tenía cuatro cajas De cigarros de la grande Digo estoy loco Moliendome los dientes Así Porque cuando yo Metía perico Los dientes Lo engruñaba ¿Qué pasa? Como que algo me toca Y me dice Vete Algo no Estoy seguro Que fue el Espíritu Santo Y cuando me voy Para la iglesia Allá me oran Allá De una vez Que me hacen esa oración Se fue droga Se fue esto Pero tengo una libra De marihuana clavada En la casa Y entonces el diablo Lo que me está administrando Es recuérdate Que tienes que vender La marihuana Después tú Y tienes que fumarte Tu padre estaba a comar Ya acaba esta rumbita Me administraba Esa voz Ya acaba esa rumbita Y después viene para la iglesia Pero es mentira Venga tú sabes El demonio Muchacho Y cuando me tiro Al apartamento Donde yo vivo No había ni una pepa De la marihuana Nadie sabe nada Dios la desapareció Varón Fue Dios Ahí no me la robaron Ni nada Dios desapareció La marihuana Mi libra De yo De cinco mil pesos En ese tiempo Por una libre marihuana De una De una De una verde limón Que era la mejor marihuana Que había La más fuerte En ese tiempo Y Dios la desapareció Y seguí yendo a la iglesia Y el Espíritu Santo Empezó a tocarme Y más nunca Varón Más nunca Usted sabe lo que es Más nunca Yo le puse la boca A un cigarro Ni a romo Ni a droga Ni a nada ¿Y qué tiempo ya tiene La iglesia? Ya tengo cinco años He tenido caída Porque no te voy Es como te dije Cuando en el principio De la entrevista Yo abro abiertamente No soy el perfecto He tenido varias caídas Sí, he tenido varias caídas Caí con la droga De nuevo Después que me convertí Claro que sí No voy a decir que no Porque Si Dios lo hace Y dice la palabra de Dios Que cuando yo confieso Y cuando yo reconozco Entonces Dios alcanza Misericordia Yo caí con la droga De nuevo Pero no me fundí tanto Me sacudí rápido Me estaba fundiendo ya Estaba vendiéndome Ya estaba Ya me estaba fundiendo De nuevo Entonces empecé a gritar Y a Dios Jehová Tú me llamaste Tú me dijiste Que te llames Que te busques Que tú me vas a responder Y empezaba a gritar Cuando me endrogaba Empezaba a gritar Cuando estaba en la soledad Empezaba a llorar Y a decirle Jehová Yo soy una rata Y el diablo me invitaba Mátate Porque yo conseguí Un apartamento En la barquita Yo fui de los beneficiados Y lo vendí En medio millón de pesos Y le digo ¿Cuánto me duraron, marrón? Sin exagerar Ni poner, ni poner, ni quitar Me duraron Veintiún días Veintiún días Medio millón de pesos Medio millón de pesos Me lo consumí de droga Ahí compré una casa Aquí en Villa Liberación La compré en ciento cincuenta Y te digo ¿En cuánto la vendía A la semana? En ciento treinta Y volví Me lo consumí de droga Eso es lo que hace la droga Que da pérdida Eso es lo que hace la droga Matarte espiritual Y físicamente Mis familias No quieren saber de mí Mis familias De lejos Rata, escoria Y el diablo me decía Mátate Yo cogí una soga Para matarme Llegué a coger una soga Y la soga se partió Del caballete De la casita Donde vivía Agarré una soguita Y cuando Cuando me guindé La soga se partió Pero Pasé todo eso Barón Porque el diablo me decía Tú eres una rata Porque el apartamento Hasta me lo amueblaron Y todo No, tío mío Me compraron Comedor Me compraron televisión Me compraron cama Incluso hasta un motor CG Me sacaron Para que yo Nuevecito Para que yo me la buscara Para pagar el mantenimiento Porque en la barquita Hay que pagar mantenimiento Mil pesos de mantenimiento mensual Y que va muchachos Me metió el diablo Vendí todo aquí Vendí todo Todo Una rata Estaba Estaba allá Que estaba Rata Estaba en la calle Estaba en la calle Que sea para Dios Amén El momento más difícil De su vida El momento más difícil De mi vida Fue Ese caos La administración Del diablo Cuando me decía Que era una rata Yo lloraba Yo decía Que yo era una rata Que yo no era Digno de estar vivo Porque después Que me dan ese apartamento De tres habitaciones Barón ¿Quiere que le diga? En el apartamento Yo me pellicaba Y decía Y esta rata Tiene este apartamento Yo me decía Rata Yo me decía Hay una escoria Como yo Tiene un apartamento Tan bonito Porque el gobierno De un apartamento Lindo Barón Ahí Entonces Ese fue el momento Más caótico Después que perdí El apartamento Quería morir Me quería matarme Incluso intenté matarme Ese fue el momento Más difícil Barón El momento más difícil Pero dice la palabra De Dios En Romano 8 28 Y sabemos Que a los que aman A Dios Todas las cosas Le ayudan a bien Me ayudó a bien Porque quizá había tenido El apartamento Y no había estado En el reglón De los salvados Porque a pesar De que Mateo 14 Dice No turbar vuestros corazones Porque en la casa De mi padre Muchas moradas hay Moradas son casas Es decir Que yo no me puedo turbar Porque allá arriba Hay muchas casas para mí Aunque no es que digo Que no hay que tenerla Su casa Claro que sí ¿Me entiendes? Pero Dios permitió eso Para que yo esté aquí vivo Y por su misericordia Esté aquí Testificando Y hermano Y si yo te digo Testificando No nos vamos hoy de aquí Porque yo tengo un testimonio Cosas que yo te digo Barón Y son increíblemente Terribles para creer ¿Me doy a entender? Son caos terribles Por eso que yo A veces me cohibo Porque yo tengo Testimonio Barón Que la gente No lo va a creer nunca Y no que me lo contaron Príncipe ¿Usted lo vivió? Claro Príncipe Libra me dio Que cuando yo me pare de aquí Dios me palta Como un palito de fósforos Y yo estoy hablando Una mentira De lo que estoy Testificando Barón Libra me dio Dice la palabra Que el mentiroso no entra Y yo soy cristiano Príncipe Yo soy un hombre arrepentido Yo soy cristiano El mentiroso no entra El que da falso testimonio Tampoco entra Barón Y yo quiero entrar Porque de donde Dios me sacó Y no es pues de cualquier cosa Para entrar al reino Dice la palabra de Dios En Corintio 1 17 Que de lo más vil y menos perciado Me cogió Dios Para avergonzar Aquellos que se hacen grandes Aquellos que me opacaban Aquellos que yo era rata Ahora me dicen Venga Barón de Dios Hágame una oración Venga Barón de Dios Entre a mi casa Venga Barón de Dios Que usted quiere Los que me cerraban la puerta Porque ya el formato cambió Ahora yo no soy de este mundo Yo perteneco al mundo Pero no soy de este mundo ¿Me estoy entendiendo? Pero ya tú pasas vida Porque dice Juan 14 6 Yo soy el camino La verdad y la vida Y nadie va al Padre Si no es por mí Dice Cristo Entonces ya yo pasé de vida a muerte ¿Me doy a entender? Le doy la gloria y la honra a Dios Estoy padeciendo Porque sigo padeciendo Príncipe Pasó un momento Voy a decir esto No es porque el Hijo de Dios No me bendiga pan Pasó un momento De mucha hambre Barón He pasado 4 o 5 días consecutivos Con hambre Barón Sin que nadie me pueda dar Te digo porque Porque Dios no permite Que los que estén cerca me den Dios permite Que esté lejos me den Me bendiga Hay gente que a veces Me da mi bendición Porque hay que estar claro Con eso también Por medio de las redes Barón ¿Cómo puedo ayudarlo? Digo ¿Cómo usted sienta? Porque tampoco Ando vendiendo esto Ni ando buscando view Ni ando buscando nada de esto Barón Esto es porque Dios ha permitido Si yo quiero abrir un canal ¿Tú no crees? Y hago contenido Yo lo abrí el canal Y yo nunca Dios no me permitió Nunca subir un contenido Yo tengo un canal Y yo nunca he subido Ni un deo Al canal Porque Dios no quiere Dios quiere que sea así Si yo quiero Si yo quiero Yo ya estoy buscando view O te voy a estar buscando la Y no abro mi canal Barón Porque yo tengo La gloria O sea sea para Dios Yo tengo contenido Para que la gente Tú me estén teniendo Pero es que no Es que no hago nada Con que me conozcan Aquí en la tierra En el cielo no Yo prefiero que me conozcan En el cielo Y no en la tierra Esto yo lo hago Esto yo lo hago por testimonio Para testificar Para dar la buena nueva De salvación Y llevarle la buena nueva A los jóvenes A los caballeros A todo el que necesita La palabra Para que entiendan Que Dios lo puede hacer Con ellos Que no importa Que estés metiendo droga No importa Que tú seas un sicario No importa Que tú seas Donde quieras que estés Dios lo hace Y Dios lo va a seguir haciendo Con todo el que viva Y que repire Barón ¿Me doy a entender Que es lo que te digo? Entonces Yo lo ando buscando Esta clase de enaltecimiento Yo lo que quiero Que mi nombre Esté inscrito En el libro de la vida Y dar la buena nueva Y que muchos se salven Por causa de mi testimonio Porque la palabra de Dios Dice que Joná Le predicó a Nínive Y por causa de la predicación De Joná Nínive se salvó Por causa de mi testimonio Y de mi predicación Puede ser que muchas almas Se salven Barón La gloria de Dios Bueno ya para finalizar Un mensaje para los jóvenes Que nos ven Y toda la gente Si quiere también Deja su número de teléfono Y todo eso Si Primeramente La gloria de la gracia para Dios Voy a dar mi número de teléfono Cualquier cosa Cualquier palabra No duermo De 12 de la noche A 6 de la mañana Orio diario Incluso esta mañana Me tiraron Barón usted no duerme Mi número de teléfono Es 809 Que es 7 742-2103 809 742-2103 Lo voy a repetir de nuevo 809 809 742-2103 Y esos jóvenes Y esos que están ahí Oyendo esto Barón Dios lo hace No importa que te estés metiendo A toda la droga del mundo Clama a Dios Si mi pueblo se humillares Crónica Segunda de Crónica 714 Dice Si mi pueblo se humillares El cual yo iré Y convocar a mi voz Yo sanaré su tierra Dice Dios Convoca a Dios Háblale a Dios Que cuando yo estaba en la droga Cuando yo estaba en el sicariato Yo le decía a Dios Ten misericordia Yo declaraba la palabra Y yo decía a Dios Ten misericordia Sácame de aquí Dios me sacó Declara la palabra Que Dios te va a sacar Ni yo, ni nadie Ni pastor, ni nadie Te va a salvar El que salve el crito El que transforme el crito El que te saca del dodo sinagogo Se llama crito Él lo hizo conmigo Yo duré 32 años Cautivo Pero él lo hizo Sin retroceso atrás Así que Dios te bendiga Y busca de crito Mi hermano Tu amigo se llama crito En la gente Los que tienen careta Y son traicioneros Escriba y fariseo Y caretuce Pero Dios Tiene una sola cara Aunque tú te caigas Él te va a dar la mano Y te va a decir Levántate Que yo estoy contigo Como poderoso gigante Así que Dios te bendiga Y Dios te guarde En el nombre poderoso de Jesús Y chalón Dios te bendiga grandemente Amén, amén Líder, de verdad Muchas gracias por el tiempo Y a la gente Que se suscribe al canal Y active la campanita De notificaciones Vamos allá